Tu super salto, la mágica, la piedra esta misteriosa no la puedes saltar, ¿no? Por algún motivo tiene la misma altura que cosas que sí que hemos podido saltar antes, pero no podemos porque es distinto. Pues nada, habrá que dar toda la vuelta. Habrá que ir por arriba como podemos haber hecho antes. Ala, pues para arriba. No podemos ir por abajo porque no nos apetece. Los dibujos de las paredes son restos de caligrafía, jua jua. Nada de numerosas escenas de nacimiento y civilización. Camino a la cima. Cuenta que nosotros somos los descendientes de la civilización juajua. La civilización principal de este reino es la del reino judía, pero está cohabitada con otras culturas. O sea, no sois tíos judía. Puede que seáis tíos cactus, ¿no? O sea, yo juraría que son cactus, parecen cactus, ¿no? O algo así. Con tapa rabos, pero cactus. No, Luigi, Luigi, no te subas a la chepa. Le he dado al B sin querer, al L sin querer. Me dan champiñones como si fuera absolutamente gratis esto. Sin medida, Luigi. Espera, 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 espera. Aquí no hay nada. Solo por probar. Probablemente no lleve a ningún lado, ¿no? Vale, vale. Tenía que intentarlo. Darme más champiñones, por favor. No hay, no recuerdo, hay hoteles en este juego, lo típico, te curan todo, la salud y el maná, digamos, los puntos mágicos especiales de la hermandad de Mario y Luigi y del poder fraternal. Porque me dan muchos, muchos champiñones. ¿Cómo refresca la catarata? Eh, ya lo has dicho. Me encantaría poder quedarme aquí contigo para siempre. ¿Más champiñones? ¿Los puedo vender los champiñones? No, mira. Ah, es cierto. Nuevos poderes. Eh. No me lo van a explicar. Voy. Si hago. Ahí, mierda. Si hago ahora sí, cambia. Ahora puedo apagar incendios. Esto no me lo han explicado todavía. Seguramente. Voy a esperar porque me lo van a tener que explicar en algún momento. A ver, un momento. Agua sin tratar. Cuidado no te metas demasiada agua en la boca o la escupirás contra alguna cosa de tu alrededor. Va. Tiene que haber algún tutorial para explicarme esto. Voy a seguir avanzando porque... Vale. No. No, creo que no va a haber tutorial. Lo voy a hacer y ya está. Aunque seguramente si intento continuar había algún tutorial. Creo recordar que había algún tutorial de esto en alguna parte. Pero bueno. Cuando Mario... Solo puedes con Mario, por cierto, tragar agua que yo recuerde. Si me pongo luego encima con Luigi haciendo ese ataque este... Escupe el agua. Activa una turbina que me da una puñetera moneda. Pues no ha merecido la pena. La verdad. No puedes saltar con Mario mientras estás ahí hinchado. Pero en algún momento creo que alguien me lo explicaba. Da igual con qué me deis. No vais a conseguir apartarme. O al menos eso, creo. Y agua tal vez. Cosquillas, ¿no? Pero no puedo saltar cuando estoy así hinchado de agua. Voy a volver a activar la movida esta. No veo por qué no. ¿Más monedas gratuitas? Ah, merece la pena. Vale, a ver un momento. Tiene que haber alguna forma de... Siempre le doy a Sele para cambiar el movimiento. No te puedo saltar por arriba, ¿no? ¿Debería tener el martillo ya a estas alturas del juego? Probablemente. Había unos hermanos forjadores en alguna parte que no recuerdo que me lo hacían. Ah. Ya me he perdido. Pensaba que aguantaría un poco más sin desorientarme en este juego. Por cierto. Luigi, quita, quita. Quita, Luigi. Ah, Luigi puede beber agua también. No, no puede. No tiene fuste, Luigi. No tiene fuelle. Se le acaba enseguida. Vale, a ver, vamos a ver. Aquí falla algo. No puedo pasar por ahí. Voy a volver para atrás. Es lo único que puedo hacer. Me he debido saltar a alguna casa o algo probablemente. Un momento si me tiro y ya está. Más fácil. ¿Hay alguna otra entrada por la que no haya venido? No, que yo vea. Por aquí tal vez. Espérate un momento. Me metí para adentro y no continué hacia la izquierda. Tonto de mí. Vale, vale, vale. No explore todo lo que tenía que explorar. Buenas. Por cierto, todos los NPC del juego, prácticamente todos los pueblos, va a haber un Mario y un Luigi. Todos tienen sus Mario y un Luigi regionales. No sé si es alguna moda o algo por el estilo, pero son los hermanos forjadores. Mario y Luigi. Otra vez. Esta es la última piedra. No sabéis lo que es otra. Que somos los maeses forjadores. Hemos depositado todas nuestras esperanzas en esta piedra. Vaya, vaya. Con este tipo de piedra no podremos construir un martillo. Pero bueno, se puede saber qué hacéis mirando como pasmarotes. ¿Qué, queréis que os fabricamos un martillo? Pero si os conozco, sois Mario y Luigi de Reino del Champiñón. Os copiamos el estilo total y absolutamente. Los reyes de los saltos. Ah, es verdad, ahora me acuerdo de vosotros. ¿Cómo alguien tan famoso busca un martillo en un humilde lugar? No queremos que nos contéis detalles de vuestra misión secreta, pero es que tenemos que saber qué tipo de martillo se hace falta. Somos auténticos profesionales. Claro, claro. Lo que pasa es que para fabricar un martillo necesitamos una piedra que solo se encuentra en la cima. Un bloque jojo. No se van a cansar durante todo el juego de hacer cosas de jojo, jijí, juju, jaja. Pero como el dragón al lado no aparece, no podemos ir a por más. Los bloques jojos son muy duros. Con un martillo jojo podéis romper cualquier cosa. Nos gustaría subir a la cima por bloque jojo, pero no saltamos muy bien, así que es imposible. Pero qué tontería, si vosotros sois unos expertos saltadores. ¿Estaréis dispuestos a subir a la cima y conseguirnos unos bloques jojo? Pero sería estupendo. Si os traéis bloques jojo, os fabricaremos un martillo muy especial. Sí, un favor a cambio de otro. Tú me rasgarás la espalda a mí, yo te rasgo la espalda a ti. ¿Nadie tiene el suelo bien en esta ciudad? También, construir las casas en la catarata, la mejor idea del mundo probablemente no. El puente está en obras para poder matar el tiempo hablando con la gente del pueblo. Ya creo que he hablado con todo el mundo. No vais a poder subir a la montaña, así que hasta voy a arreglar el puente. El puente está en obras y así que es lo mismo de antes. ¡Vieron los soldados! El dragón al lado no volví y de repente el puente se rompió. Esto me ha movido la espina. Me parece que en la cima está pasando algo muy malo. Luigi, por cierto, ya has tenido tú un momento de gloria. Ahora creo que sí que es cuando tengo que avanzar. Tenía que haber ido para la izquierda aparentemente antes. A ver si ahora ha sido el tortugo. Da igual con qué... No. Un momento. Tenía que haber salido de la pantalla y vuelto a entrar a lo mejor para que hayan terminado de construir el puente. Esa es otra opción. Habéis terminado mágicamente de construir el puente. ¡Efectivamente! El puente ya está arreglado. Si queréis subir a la montaña, seguid por aquí con cuidado. ¡Oh, oh, oh! Cuidado, Luigi, una pera. ¡Mierda! ¡Luigi! Tengo que saltar con los dos al principio. No sé por qué no salto con los dos ahora que lo pienso. Las peras estas creo que también tienen un tiempo un poco extraño. Míralo. Porque a veces se tropiezan. A veces no se tropiezan. Venga, Luigi y Mario. A ver si le haces otro poder del bigote ahí. Y ya está. ¡Luigi! Tengo que acostumbrarme a saltar con los dos a la vez. ¡Mario, poder del bigote! Eso es lo que quería yo ver. Luigi, te la tienes que comer. ¡Madre mía, Mario! Eso está inflando a críticos. ¿Me dan de judías? ¡Ja, ja! Se supone que son judías. Pero voy a seguir llamándolo esperas. ¿Qué hacían las judías? Creo que lo podía mirar. Para hacer café estelar. No recordaba. El café es una mecánica que hay en este juego que veremos después. Hay distintos tipos de judías. Para hacer distintos tipos. Y otras cosas que pueden servirte para hacer café. ¡Luigi, salta! ¡Mierda! Algún día. Son peras. Ni copia de chino. Son los Goombas de esta región. Pero son peras. En el mundo de Mario te atacan los champiñones. Te atacan las setas salvajes. Estas silvestres venenosas. Y en el mundo de los cactus te atacan las peras. Cada uno tiene su propio racismo. A ver si dejamos que Luigi... Ah, bien. Deja de tropezarte. Por lo menos Luigi no ha cobrado esta vez. Que ya se estaban inflando con el pobre Luigi. Que no le ha hecho nada a nadie, literalmente. Porque en estos combates prácticamente no ha participado. Y sigo dándole a Sele para intentar cambiar el tipo de ataque. Que no me acostumbraré. Camino a la cima. Pero ahí he visto... ¡Ajoo! Cambiar de personajes es con Star. No me acostumbraré. Bueno. Combatamos normal. Luigi estás a salvo por una vez. ¿Te parece que practiquemos nuestras movidas estas? Nuestros saltos super especiales. A ver si nos dan algo. Porque hace un montón que no lo hacemos. Y quizás se ha podido ver ahí. ¿Veis? A veces se tropezan, a veces no. Lo cual despista. A ver Luigi. Vamos. La definitiva ya en serio. Estás para el campeonato nacional. Mario. Deja de abandonar a Luigi. Ya hemos vuelto a los antiguos errores. Algún día, Luigi. Algún día conseguiremos saltar. Como nunca hemos saltado. Y no sé por qué he pensado que dejarme caer ahí va a ser una buena idea. Y volverle a dar a Select. ¡Guau! No me acostumbraré que Select es para abrir el menú. Usualmente como suele ser Start. Ahora. Topa esto. Para un jarabe. Que probablemente nunca utilice. Tú delante, Luigi. Vamos a intentar. No va a salir bien el salto, pero no pasa nada. ¡Uh! Nuevo. Como es nuevo, habrá que matarle. El primero. A ver. Bien. Bien. De vez en cuando sé hacer ataques. Luigi. Es una pera. Véngate por todas las veces que te han atacado cuando tú estabas inconsciente en el suelo por no haber saltado a tiempo. Mario. Bien. Buen trabajo, Mario. No hay forma, ¿eh? No, Luigi, no. Ataque especial. No me sale. Lo voy a hacer. La próxima vez lo voy a hacer, aunque me cueste cuatro puntos, con el tiempo normal. No me sale el puñetero ataque de Luigi. A lo mejor cambio los controles el próximo día, para acostumbrarme. Atención, remolinos. Si te atreves con los remolinos, adelante. Vale. ¿Para qué sirven los remolinos? En realidad, no son malos los remolinos. Te aumentan el tiempo que puedes estar en modo dando vueltas. Ah, o te tiran en una dirección fija. Vale, te tiran hacia donde... No sé si es hacia una dirección fija o hacia donde le das tú. Pero los remolinos no son malos. Esto, sin embargo, sí que es una mala idea. A ver. Luigi. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vale, venga. Esta es la buena. Ahí. Mario. Bien. Se puede hacer el de Luigi cuando ya está cayendo. Pero es que el tiempo de hacer el de Mario no me sale. Otra vez. ¡No, Luigi! ¿Por qué? Mirad, hay un huesitos. Centrémonos en el huesitos. Que además se llama huesitos. Parecía que tenía otra forma por algún motivo. Dejar a mi Luigi en paz. Eso. Huesitos, tu ataque. Era random, así que... Eh, aún puedo hacer otro ataque especial con Luigi. Debería intentarlo. A ver, Luigi. La buena, ¿eh? La de verdad. Le doy un poquito tarde. Yo creo que es que le doy tarde. Pero es que si me anticipo luego tampoco le doy. Tengo que intentar acostumbrarme, pero me he chupado, me he chupado todos los puntos. Esta vez intencionadamente... Luigi. Hoy tenemos que conseguirlo. No, 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 no me voy a... No vamos a dejarlo hasta que no hagas un salto. ¿Vale? Tenemos que conseguir hacer un ataque especial algún día de estos. Select. Vale, vamos a no hablar con ese tío. No sé por qué, pero creo que trama algo extraño. No me fío. No sé qué es. Debe ser el corte de pelo. Ah, qué cabrón. Estos atacaban de lejos. A ver. Mario, ya que estamos, también vamos a hacerlo. Eliminar cuantos más enemigos pongamos mejor. Ah, mira. Le podía pegar a la cabeza. No lo recordaba. Luigi. Que me quiero acostar hoy. ¿Vale? Aunque en realidad la culpa es de Mario. Que no le tiene respeto. Ah, el B. El B. ¿Por qué le he dado al A? Mierda. Lo maté dándole a la cabeza. Quería intentarlo. Eh, Mario. Creo que te has ganado. Esta vez has ayudado a Luigi, pero luego la culpa ha sido de Luigi. Te has ganado más bigote. El poder del... ¡Wow! El poder del bigote. El siguiente enemigo está jodido. Ah, ah. ¿Puedo volar? No. A por ellos. Esta vez. Esta es la buena. No podemos fallar. Elimina a la pera porque es diferente. Ahí. Luigi. Venga. Si lo consigues, te doy bigote. Ya, esto no puede ser. ¡Sí! ¡Cinco! ¡Súper patético! Me parece que te voy a dar fuerza, Luigi. Te estás quedando un poco atrás, me dicen. Me comentan. Porque se ha hecho un cinco y Mario con un salto normal hace seis. La idea del Luigi tanque no me está terminando de convencer. Ya que se puede escribir la mayoría de las cosas, quitar más no es malo. Pero bueno, es una victoria personal. Es más. Vamos a eliminar al enemigo. Que quiero llegar hasta algún sitio con un punto de guardado. Para terminar. ¡Luigi! Me voy a arrepentir. Maldito bastardo, hijo de perra. Toma un poco de bigote. Pero solo un poco no vaya a ser. No te voy a dar otra vez más bonus de bigote. Así que has perdido tu oportunidad. Que quede claro. La culpa ha sido tuya. Yo estaba dispuesto a ceder en mi postura por una vez. No me puedo ir al torbellino de esta forma. Tengo que subir arriba. Y probablemente salta Luigi. Ahí. ¡Hola! Extraño personajillo. Que no me va a dejar pasar. Pues que te den a ti también. Ah, vale. Es fuego. De repente aquí hay agua. Pero está jodido el grifo. Fuente de la montaña. Aquí no hay nada. Primero voy a ir por arriba. Algo. Alguna recompensa. Habrá de haber. Luego me daban una pala o algo así. Porque no es la primera X marcada que he visto aquí en el suelo. Creo que me voy a conseguir alguna pala en el juego. No recuerdo la verdad ese detalle en particular. Pero primero voy a goliminar por todos los sitios. Bueno, porque es evidente que hay que ir. A ver. Eliminemos a nuestros enemigos. Mira Luigi. Me la estoy jugando contigo aquí ya, eh. ¡Guau! El turno perfecto. Todos han hecho lo que suponía que tenían que hacer. Ha quitado hasta 6. Increíble. Luego te subiré un poco de fuerza Luigi, de verdad. Por... Un momento. ¿Puedo hacer un salto alto? Es que no me he dado cuenta. Los enemigos no respawnean. Me estoy dando cuenta. No recordaba que no respawneaban. ¡Ay, tos elet! Me voy a recuperar los puntos de hermandad. De Mario, por lo menos. Por si hay algún combate de jefe inesperado. Que no recuerdo exactamente. Todos putos elet. Le doy todas las veces, eh. No hay ni una que me acuerde. Mira, mando otro jarabe. Ha resultado gratis. La experiencia esta. Agua sin tratar. Lo mismo de antes. Vamos a apagar las antorchas humanas estas. Ah, generan torbellinos. Pero sigo sin poder pasar por ahí. Pero lo que puedo hacer ahora es subir hasta aquí y hacer un tornaete. Start. Bien, bien, bien. No le he dado a selet por una vez. Al cambiar de hermanos. Oh, punto guardado. Estupendo. Me gustaría terminar. Oye. Internet. No vayas mal. Ha habido ahí seguramente un lagazo extraño. Pero porque mi internet se ha ido a la mierda durante un segundo. Bueno. Me gustaría terminar esta zona de aquí antes de... Antes de parar el live stream. Porque ya digo, hemos tenido que... Hemos tenido que empezar más tarde porque ha habido problemas para empezar. Así que me alargaré un poco más de... De la hora normal seguramente. A ver, he tenido que reiniciar un momento esto porque ha habido problemas con el live stream. Pero... Cosas que pasan. Ahora no sé salir del menú porque sigue siendo con selet. No vueles, Mario. Eso sí. A ver... Un momento. He subido por aquí arriba, ¿verdad? Sí. Bájate Luigi de la chepa ya. No. Aquí guard... De... 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 Ah, vale. Tengo que ir para acá. Tiene sentido. Vale, pero... Hay un problema. El agua la he dado. Ah, no. No, 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 no. Ya sé. Ya sé. Ya sé lo que he hecho mal. Ha hecho mal cogiendo a Mario delante. Tiene que haber sido por el otro lado, me parece, ¿verdad? Select. Ajá, por aquí no he ido. Vale. Después del parón ese no recordaba por qué sitio fui antes. Tengo un plan que no se lo esperan. A por ellos, ataque torbellino. Eh, parece que funciona. Ajá. El torbellino es la clave de la victoria. Eh, voy a... Paso de... No voy a gastar los ataques duales estos. Hijo de puta, me he engañado. Ay. Pensaba que si iba a caer por algún motivo. Fuerza de costumbre. Dios, madre mía. El bigote de Luigi está actuando. Espérate, espérate, espérate. Ataque torbellino. ¿Predo? No. Vale, parece que contra los... Huesitos no funcionan. Pero oye, contra las peras, sí. Torbellino antiperas. Ay, mierda. Bueno, pues mata a la pera. No sé por qué estoy atacando a la especie de bolsa de basura verde. Súper obsesionado con ella. Me ha dado de repente la obsesión. Un momento, lo está haciendo distinto. A veces gira la cabeza... Eh... Sobre su eje y a veces gira la cabeza... Como sale de los cojones. En... En vertical. A ver, necesito water. H2O. Start. Bien. Bien. Poco a poco me acuerdo de qué botón hay que darle en qué situación. Hay mensajes que no se ven. A ver. Eh... Ya digo, el chat de Twitch no lleva sin ir perfecto alguna temporada ya. ¿Me salta algo que hacer en esa pantalla? Creo que no. ¡Ah! ¡Ah! Oye, Luigi, le he vuelto a dar al botón. No hay motivo por el que no le volviera a dar, pero bueno. Destruir a estos. El poder del bigote de Mario no tiene límites. Es increíble. Meto los críticos doblados. A ver. Ah, creo que no le he llegado a dar. ¿Le ha llegado a dar a Mario? No. Bien. No quiero gastar los puntos de... Ay, cuesta darle el segundo salto. No sé por qué. A ver si le haces un bigotazo o no. Luigi no quita nada ahora mismo. El poder del bigote de Mario no tiene límites. Tiene el crítico por las nubes. No estoy muy seguro de qué tengo que hacer aquí. Espera un momento. Las transiciones de entre una parte del mapa y otro Luigi no. Tiene sed el pobrecico. Tendría que haber volado. Un momento. Vale. Hay una transición de pantalla. Ya decía yo. Algo falla aquí. No puedo llevar el agua de un sitio a otro que haya que saltar. Mientras tanto haya que saltar puedo. Y estaba yo aquí dando vueltas como un estúpido. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Vale, he descubierto el puzzle. Por fin. No Mario, no bebas agua. Me lo tengo que pensar cada vez que quiero cambiar de personaje. Es ridículo. Es que mi mente me dice. Deberías darle a Selec. Es una cosa que no es poner el... ¡Oh, mierda! ¿Por qué hablo? Luigi, deja de beber agua. Luigi. Ya, está bien. No puedes tener sed después de tanto tiempo. Como los chiquillos igual. No se te puede sacar de acampada. Pues no haberte bebiado toda tu cantimplora. Y así no tendrías que estar yendo a la fuente cada dos por tres. Pero no tenemos tiempo que perder. No sé qué he hecho. Pero antes de pensar, darle a los botones. Bien, bien, he activado el agua ahí. Esto básicamente... Esto ha sido una vuelta que se inventaron en Nintendo. Vamos a hacer que la gente dé una vuelta aquí del copón. ¿Ahí arriba se puede ir? No. Pero tenía que intentarlo. Y esto es un... ¡Ah! Esto es la ruta rápida. Vale, 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 vale. Bien. Ya hemos visto la ruta turística. Podemos ir por donde teníamos que ir en principio. Todo por culpa de la cabra esta que no tenía ganas de soltarme el tornao. La cara de las cabras también le tiene mención. Tengo que luchar contra el instinto de darle a Selec cada vez. Camino a la cima. Por fin. ¡Oh! Punto he guardado. Tengo nivel 6 ya, madre mía. ¿Con qué nivel se terminaba el juego? Pero estoy aquí... Estoy... A lo mejor no debería luchar contra todos los enemigos. De nivel yo creo que voy bien. Soy Euphoros, un antiguo arma de la civilización, hua hua. Ah. De la civilización, hua hua. No de la civilización, coma, hua hua. Os espero un difícil camino. Antes de continuar tenéis que demostrarme que sois capaces de enfrentaros al futuro. Aceites el desafío. ¿Vale? Especie de foca dorada. Tenéis que conseguir en 30 segundos 10 bolas de energía a Euphoros. O sea, tenéis que hacerlo de bola. Si cais al suelo, perdéis automáticamente. Tengo a Mario detrás. El poder debería estar activado. Bien. Joder, hay que darle a Euphoros otra vez. Bien, vamos bien. Consigue las bolas de Mavroos en dificultad super difícil. Mierda, eh. No tienes pruebas. Vale. Esta vez tengo que machacar el botón B. Buen trabajo. Era broma. Era para si estás atento. Vale, esta es la de verdad. Esta vez estamos a tope con el minijuego. Creo que hay que darle dos veces al botón a veces despista. Pues no sabes si se ha subido Mario a la chepa de Luigi o no. Y si le das un poco lento ya no... Controles son un poco... Es que tienes que esperar a que se haga la animación entera antes de darle a la segunda vez. Al botón B. Y tienes que esperar la animación entera de que Mario se baje para volverle a dar. Es un poco por culo eso. ¿Lo veis? A ver, hay tiempo de sobra. Voy a tomarme mi... Tiu, casi la cago. Paso de repetir más esto ya un momento. No me va a dar tiempo ahora. No hay tiempo de sobra. Foca estafadora. Me has mentido. Es que ya digo, lo de esperarse la animación... A veces le estás dando ya para arriba. Cuando la tienes que estar dando para arriba, le estás dando ya al botón. ¿Qué? ¡Wow! Vale, eso ha sido culpa mía. Se me ha ido el dedo totalmente. He hecho un derrape en el aire. Que no se supone a que las leyes de la física deberían permitir que se pudiera hacer. ¡Vamos! ¡A por ellos! Mierda, puta. Darle al botón otra vez. ¡Ay, ay! Ponmela cerca. No me hagas dar media vuelta al mapa. ¿Ves? Porque pasa eso. Lo habéis hecho. Habéis tocado el suelo. Lo habéis perdido. Jodete, no. Pasemos al siguiente desafío. Intentado a ganarme. Ah. Es un combate. ¡Adelante! Un momento. La foca ha huido. ¿Qué hacemos? Habrá que atacarle a los pilares, ¿no? Se ha metido en el de arriba. Está claro. ¿Qué va a hacer luego al otro hilero? ¿Va a cambiar la posición? Probablemente. No lo descartaría, la verdad. Voy a pegarle normal. Por si acaso, para no gastar puntos, eso, de hermandad tontamente. Ha vuelto a salir. Uf. Madre mía, que folla. Pensaba que iba a atacar a Luigi. Yo voy a saltar con los dos, solo por si acaso. Luigi. Moment. Bueno, vamos a saltar en el que está. Pero es que luego vuelve a salir el bloque. Vamos a intentar una cosa, Mario. Ataca al que no está. Se queda quitado. Bien. A lo mejor hay que atacar en el que no está. Para que luego no tenga sitio para esconderse. Puede ser... He descubierto tu técnica o vas a sacar los dos y me vas a andar mal a la mierda. ¡Ah! Amigo. ¡Uh! ¡No vale! ¡No vale! ¡No, no vale! ¡Madre mía! ¡Seis! ¡Estás loco! ¿Quieres seis? ¡Toma seis! No, al pilar no. ¡Wow! ¡El fallo de culo! A ver, Luigi. Tengo una idea. Quita la viga por si acaso. Por lo que pueda pasar. Para que no tenga sitio para esconderse. No debería saltar con los dos, pero... Costumbre para intentar no fallar. Fallo. Vamos, poder de los hermanos. Eso lo está bueno. ¿Qué pasa? ¿Que Luigi te ha hecho la trama? Efectivamente. No tires rayos láser. ¡Luigi! Nos la estamos jugando de verdad, ¿eh? Todo depende de ti. Absolutamente todo. Nunca conseguiré hacer el último ataque. ¡Eh! Mario. ¡Luigi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Coordinación! Parece que hay que tener reflejos para jugar al juego este y no lo comprendo. ¡Mierda! Se ha escondido. Pues, Luigi. Ahora que está ahí escondido y esto se puede estudiar muy fácil, vamos a curar a la gente. ¿Qué te parece la idea? No lo puedes creer. ¿Qué se me ha ocurrido jugar un RPG utilizando un poco de estrategia? Utilizando un poco la cabeza. A mí tampoco. Soy el primer sorprendido. Eh... Voy a tomar un jarabe. Para la tos. Con sabor a fresa. Dos punti... Bueno, Luigi siempre falla su ataque. ¡Qué demonios! Vamos a ir preparando ya el terno de juego. No sé cuánta vida le puede quedar, pero le he hecho unos cuantos quince. Imagino que eso le habrá dañado. Luigi, primero. Por lo que... Tómate un jarabe nuevo. ¿Por qué no? Vamos a hacer ataques dobles si podemos. Eh... Uh... Espérate. Está empezando por Luigi. Estás cambiando. Está evolucionando. Aprende de nosotros. Aprende de nuestras técnicas. Mata, mata eso. No le he caído... No le he caído una mierda de vida. De todas formas se ha fracasado vilmente. Por lo tanto, Mario... ¿Quieres un poco...? Estoy abusando... Estoy abusando del poder del bigote. Pero es que el bigote es el bigote. ¡Madre mía, que tres! No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada. ¿Habéis superado esta gran prueba con valor? ¡Seguir así! No sé qué voz tenía, Gafoca. Pero... Pero me han dejado una plataforma. ¿Había punto de guardado por aquí? Sí. Eh... Me parece que voy a guardar aquí. Antes de que... Ya digo, había unos contos programas con el live stream. Antes de que haya más programas con el live stream. Voy a guardar aquí. Voy a guardar en la montaña Juajua. Después de haber dotado a Ulfros. O Ulfros. No recuerdo. Ulfros lo pone ahí. ¿Vale? Eh... Por si acaso. Digo, por no... Por no... Por no jugármela mucho. Eh... Hemos derrotado a una especie de jefe. No era gran cosa. Salvo que el rayo de la serie se quita una barbaridad. Tendría que haber subido la defensa de la gente. Pero no lo he hecho porque me gusta vivir al límite. Entonces. La próxima semana continuaremos. La montaña Juajua. Eh... A lo mejor me invento otro nombre para la montaña. Porque no me convence llamarlo montañaja Juajua. Esto. Me parece una falta de respeto contra las montañas. Y eso. El próximo día continuaremos desde aquí. Y... Nada más. Venga. Vamos a cortar aquí. Ha sido... Más corto este live stream. Pero... Es hora de cenar. Y cenar. Señores y señores. Es sagrado. Así que... Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete. CC por Antarctica Films Argentina